Bienvenidos amigos del canal Llamantes de la Tecnología, vamos a explicar cómo podemos activar o desactivar las teclas especiales en Windows 10 que a veces es bastante incómodo ya que por ejemplo si estamos jugando a cualquier tipo de videojuego y tenemos el Mayus que es el botón que solemos utilizar para correr y empezamos a machacarlo, se nos abre este cartel que es tan incómodo que aparte de que nos sale del juego no nos deja interactuar con él, perdemos tiempo teniendo que cerrarlo y demás. La configuración es... para desactivarlo esto es muy sencillo, no hagáis caso a otros tutoriales porque vamos a explicar cómo se puede quitar rápidamente. De nuevo os explico, si yo machaco el Mayus nos sale esto, ¿no? Pues entonces yo lo estoy machacando ahora, ¿vale? Para que lo comprobéis que efectivamente a mí también me está sucediendo, me está sucediendo este problema, ¿vale? Entonces lo único que tendremos que hacer es irnos aquí a ajustes, nos iremos a la configuración del Windows y en accesibilidad entraremos, entraremos y bajaremos aquí hasta abajo donde dice teclado, donde lo abriremos y aquí tenemos una multitud de opciones. Entonces, ¿qué nos dice? Usar teclas especiales, que es lo que tenemos que desactivar. Presione una tecla a la vez para ver métodos abreviados del teclado. ¿Qué pasa? Que esto seguro, seguro 100% que lo tenemos activado, que nos dice permitir que la tecla de método abreviado inicie las teclas especiales. Presionar la tecla Mayus cinco veces para activar o desactivar teclas especiales, es decir, que justamente la tecla que es la que está dando problemas es la Mayus. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues simplemente lo desactivaremos. Podemos activar esto para personalizar muchas más cosas, pero realmente el problema se produce cuando tenemos este botón de aquí activado, porque si os fijáis y ahora empiezo a machacarlo, como estáis escuchando ese sonido, ese sonido es cada pulsación que yo realizo, pero en ningún momento se nos abre. ¿Qué pasa? Que también es molesto el sonido, entonces pues lo desactivaremos y yo ahora estoy también machacando y como veis no pasa nada, no se me sale ningún cartel por aquí ni similares, entonces pues ya estaría solucionado y no hagáis casos a otros, pues ya estaría solucionado y arreglado para que no os moleste más mientras jugáis o mientras hacéis lo que queráis. Suscríbete porque estoy haciendo más soluciones para este tipo y si tienes algún problema con alguna tecla también en concreto, déjame un comentario que te voy a leer porque los estoy leyendo todos y te voy a hacer un tutorial personalizado para ayudarte a lo que necesites. Gracias.